El rector de la Universidad de Nariño hizo entrega de la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que otorga la acreditación de alta calidad para el programa de licenciatura en informática. Una buena noticia para la institución y el departamento de Nariño. Dentro de una institución que también está acreditada, realmente es muy importante porque estamos entrando ya en universidades de ligas mayores. Y las ventajas realmente son para todos, para los docentes, para los estudiantes y para directivos absolutamente para toda la facultad y para toda la universidad. Este fue un trabajo específicamente de la licenciatura en informática. Sus docentes, mancomunadamente con los estudiantes, trabajaron para el logro de esta acreditación de alta calidad. Reconocer la larga trayectoria que tiene el programa en la región y su influencia en el desarrollo de la informática en el país. Obviamente también reconocemos que tenemos muchas cosas por mejorar porque nada hay perfecto, pero con el trabajo, la colaboración de la administración saldremos adelante en el plan de mejoramiento que el programa ha implementado. La acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en informática fue un proceso bastante complicado, en tanto que se instauró en las leyes gubernamentales que obligaban a los programas a hacer todo este trámite, todo este proceso. Pero el programa de la mano de la dirección y con coordinación de toda la universidad se arriesgó, se comprometió con el proceso y resultamos en cierta forma muy beneficiados con esta acreditación de alta calidad. Un proceso que duró alrededor de un año y medio en el que tanto los docentes como los estudiantes egresados y sector productivo participó, pero que en este momento se ve el resultado con estos cuatro años de acreditación de alta calidad. Con esta certificación, la Universidad de Nariño ahora cuenta con 21 programas acreditados en alta calidad. El rector de esta almamater y su equipo administrativo felicita a estudiantes, docentes, egresados y funcionarios por el gran trabajo que desde el programa de licenciatura en informática se desarrolló para obtener la acreditación de alta calidad.